Hola amigos, ¿qué tal? Fran Ojalá el que te habla y ahora pasamos con una partida que me trae mi amigo Antonio, más conocido por Antoneles, desde el mapa Hard Hat del Modern Warfare 3, nos presenta esta nuclear. ¡U.A.V. enemigo detectado! ¡Como ciego! ¡Vale a la derecha de enemigo en camino! ¡Vale a derecha! ¡Vale a derecha! ¡Vale a derecha! ¡Suscríbete! 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 ¡Misil Predator aliado en camino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!